Hola Natalia, hola Martín, muy bien, muy bien, contento, no, más que contento por los resultados que se vienen dando. Bueno, sin ninguna duda comenzaste de la mejor manera un equipo con mucha proyección que sin ninguna duda lo principal es el colectivo, un equipo que tiene un funcionamiento claro, pero más allá de hecho de eso hemos visto individualidades que llaman mucho la atención, ¿no? Sí, tenemos muchas individualidades, el grupo va creciendo como tal, ponen lo suyo en beneficio del colectivo y eso trae como consecuencia lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, momentos de juego, efectividad, seguridad atrás, así que contento con eso. ¿Y cómo hacer con un grupo tan joven, Edgar, en donde seguro después de lo que hemos visto, el triunfo frente a Croacia, el triunfo frente a Bolivia, seguro ya los cazatalentos, los ojeadores están tirándole lente, como se diría en el argot futbolístico, algunos de tus chicos seguro ya están conversando con ellos o se están acercando. ¿Cómo trabajar en ese aspecto, Edgar, para que no se desvíen y perder talentos, como ya ha ocurrido en nuestro país en algún momento atrás? Bueno, primero tenemos claro a qué hemos venido el sudamericano. Hemos venido a crecer, está en una etapa en la que tienen que ir sumando condiciones y esperemos que aprovechen cada partido. Eso lo hemos dicho bien, hay que crear un buen entorno, hay que ser profesionales, hay que crecer en todo sentido. Nos comentabas también que para el partido del día de mañana ante Venezuela quizás se tengan que hacer algunas modificaciones respecto al once, porque el trajín es fuerte, sin ninguna duda. Sí, el trajín y además darle minutos, tratamos de darle minutos a los jugadores que puedan crecer y en la medida de lo posible que juegue la mayor cantidad de jugadores que aprovechen este torneo y cada minuto es importante. Ahora, Edgar, tener a Jota al costado es importante, ¿no? Jota Jota Ored. Uy, se cortó. Aló. Aló, Edgar. A ver, tener a Jota, un hombre como Jota, Jota Jota Ored, nos referimos a él, es importante también, ¿no? Te da un respaldo, una base para trabajar tranquilo, ¿no? Sí, toda su experiencia es importante, estamos conversando mucho, sus aportes dan mucho para mí y, bueno, es un ganador, ¿no? Es un ganador que contagia esas emociones, esos sentimientos a los chicos también. Edgar, ¿y hace cuánto tiempo vienes trabajando con este grupo? Porque definitivamente la gente ahora disfruta de los buenos resultados en el sudamericano, pero esto es parte, no es casualidad, es parte de un trabajo, no es consecuencia del trabajo que se ha realizado. Sí, empezamos con la etapa de visoría, el año pasado, en junio, ya había un grupo que estaba viéndose. El año pasado ha sido básicamente eso, tratar de encontrar el talento de su región. Bueno, tuvimos oportunidad de viajar a los lados del país, en grupos, a mí me tocó ir a Loreto, a Piura, a La Payeque, a Trujillo, el Profe Jota en otras provincias, a Daniela Més, bueno, tenemos un grupo grande en este comando técnico, esta unidad técnica de menores, y gracias al proyecto de la federación estamos en todo el país y podemos elegir lo mejor, ¿no? Ahora, cuéntanos, a ver, Carlos Ruiz, ¿de dónde viene?, ¿jugador de qué club es?, ¿dónde se encontró este talento de Carlos Ruiz? Ruiz de Iquitos, lo encontramos, sí, en la región Loreto, hoy, a partir de enero, es parte de Sporting Cristal, ¿no?, y bueno, el Sporting Cristal lo logra ver gracias al proyecto que tiene la federación de las selecciones regionales, de los torneos que se están haciendo de menores, y digamos que tiene pocos meses de competencia de nivel, que es como el entrenador centenario. Es un talento innato que suma y aporta para la selección. Tú me dices que su primer club, de manera semiprofesional, digamos, es Sporting Cristal, ¿antes de eso no había tenido ninguna experiencia previa? No, lo encontramos en la región, y bueno, de ahí se ha incorporado al Sporting Cristal, él, Rachumic, y han habido varios que no llegaron a quedarse dentro de la selección, estuvieron en la preselección, básicamente porque no han tenido un proceso anterior. Esperemos que con este proyecto que se viene haciendo tengan ese proceso y lleguen más preparados para estar en un sudamericano. Y eso quiere decir, disculpame, Thalía, Edgar, eso quiere decir que el trabajo en provincia también puede dar triunfos o logros, en este caso individuales, como este chico en función Carlos Ruiz, ¿no? No, sin ninguna duda, no, imagínate, es un chico que lo están cogiendo a nivel semiprofesional, digamos, en divisiones menores, a una edad de 13, 14 años tiene que tener Carlos Ruiz. Entonces, si tú coges ese niño y maximizas todas sus habilidades desde más chico, olvídate lo que se puede dar. Es un trabajo minucioso, sin ninguna duda, pero nos llama la atención porque es muy técnico, muy técnico, y la jugada que hizo en el partido ante Bolivia, que justamente la tenemos en imágenes, la guacha previa, el freno con el taco y después la asistencia a Celi, aparenta de un jugador que tiene mucha experiencia en el campo de juego o en la pista, ¿no? Pero válido, totalmente válido. Exacto, el talento está en todos lados, uno puede jugar en la pista, como bien dices tú, pero se necesita un proceso, ¿no? Sí, claro. Un proceso de entrenamiento, donde le puedan dar conceptos, donde puedan potenciar ese talento. Bueno, este chico tiene talento, igual que Rachumic, un talento tan grande que han podido llegar a este sudamericano. Hay otros que necesitan de proceso y esperemos que en los siguientes sudamericanos puedan ser parte. Y hay que cuidarlos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer precisamente eso para que no se pierda el talento? Porque no queremos repetir situaciones del pasado que no valen recordarlas o en todo caso nombrarlas. Pero ¿cómo hacer, Edgar, para no perder tan fácil el talento de estos chicos que a los 15 años ya demuestran que tienen un futuro, un futurazo? Mantener los pies sobre la tierra porque en definitiva ustedes, como comando técnico, también hacen un trabajo de guía, ¿no? Por la edad que tienen estos chicos. ¿Cómo hacer, Edgar? Hay que tener claro que son un futuro, como bien dicen. Por más que hoy jueguen bien, estamos trabajando para que tengan un buen futuro. Entonces, no hay que equivocarnos con eso. Es trabajo también de mente, ¿no? Hay que sumar y hay que trabajar en el futuro. Sí, es mucho trabajo de cabeza. Trabajo de cabeza, ¿no, Edgar? Sí, sí, contestar bastante, explicarles a qué hemos venido y que tengan claro que todas las decisiones que tomen tienen que ver con lo que viene después. ¿Este campeonato sub-15 sigue dando cupo para los Juegos Olímpicos de la Juventud? Este año no. Este año no. Estamos trabajando básicamente para jugar la mayor cantidad de deportivos. Esperamos llegar a la final y aprovechar cada minuto para el crecimiento. ¿Qué te brinda el sub-15 este? ¿Perdón? ¿Qué te brinda? ¿Qué competencia te da el sub-15 este, sudamericano sub-15, Edgar? El sudamericano nos ayuda a crecer. Ah, ya. Está en una etapa de formación, cada partido está sumando. Rodaje. Hemos jugado mejor el segundo partido en relación al primero y esperamos que partido a partido vayan creciendo los jugadores. Porque recuerdo que en el 2013, puede ser, corrígeme si no es así, Perú fue campeón de esta categoría y fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Recuerdo. Claro. Sí, sí, fue campeón con el profesor J.J.R. Claro. Y fueron, pues, a jugar a Nanjing. Ah. Pero esta vez no hay. Esta vez no hay. Parece que el siguiente es el sudamericano, sí. Perfecto. Bueno, es una cuestión de rodaje, entonces, que le va a permitir a estos chicos afrontar de mejor manera los campeonatos venideros. Consideramos que es una selección con mucha proyección, pero hay que mantener siempre los pies sobre la tierra. Y, claro, enseñarle, inculcarle a los chicos que representar a nuestro país es una responsabilidad enorme, Edgar. Sí, y el entorno también tendría que dar ese mensaje. Por más que festejamos los triunfos, hay que tener claro que todavía somos un futuro. Así es, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por la deferencia. Te deseamos lo mejor en este... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.